La vida comienza después de sacar toda esa basura. No existe magia, ni un medicamento, ni superpoderes que te ayudan a tomar la decisión. Solo con valentía o varios y amor propio se puede lograr. Pues esto sale de esta historia, una historia muy, muy fuerte. Y así de fuerte es la actitud y la decisión que tomó esta mujer para expresarse ahora de esta manera. La historia completa ya mismo. Tenía 27 años cuando conocí a este chico por Facebook por medio de un amigo en común. Yo vivía en Venezuela y él en México. Después de un tiempo de estar hablando, me envió flores, me bombardeó con detalles. Yo me sentía en el cielo porque nunca había experimentado algo así. Y la verdad, no tenía mucha experiencia en relaciones de pareja. Y además, era un chico inteligente, brillante en su profesión, lo sabía todo. Siempre saltaba por encima de los demás, super centrado, seguro. A los meses llegó a Venezuela con regalos. Conoció a mi familia y delante de ellos se comportó como el mejor hombre. Ahí comenzó una hermosa relación. Empezamos a viajar. Yo iba a México, él iba a Venezuela. Esa magia duró un año. Luego, de un día a otro, cambió totalmente. Ya no me escribía igual. Siempre estaba en línea, pero me ignoraba. Pasaba hasta una semana sin saber nada de él. Cuando le reclamaba por su actitud, me gritaba y me decía cosas muy duras. Era el comienzo de la destrucción de mi autoestima. Así pasaron algunos meses y cada vez era peor su actitud. Yo entré en un duelo porque no lograba entender qué era lo que estaba pasando. Corté con él y me dediqué a superar esta situación. Un día comenzó a buscarme de nuevo y a excusarse por todo su comportamiento. Me dijo que por favor le diera una oportunidad, que no podía juzgarlo de esa forma, si no había vivido con él, que la distancia ocasionaba todo eso, que él no sabía cómo llevar una relación a distancia y que ese era el motivo de su actitud, que me amaba, que nunca había conocido a nadie como yo y que él solo se veía en un futuro conmigo en una hermosa familia. De nuevo accedí y me fui a México. Cuando llegué, estuve viviendo cinco meses con sus papás porque él no podía llevarme a la ciudad donde él trabajaba porque según él, la empresa le pagaba hotel y no podía quedarme ahí con él. Un día llegó a casa de sus papás y me dijo que buscara todos mis documentos para ir al registro civil a arreglar la fecha para la boda. Él nunca me había propuesto matrimonio ni me preguntó nada. Solo hablaba de la boda, pero jamás me lo propuso. Yo emocionada. Me detuve a pensar que no era una relación normal. Llegó el día de la boda y todo estuvo hermoso. Trajo a mis padres desde Venezuela, se portó amable, atento, delante de las familias, pero hubo algo que comenzó a parecerme raro. No quiso irse de luna de miel. Por mucho que su mamá nos ofreció como regalo un viaje de fin de semana, no hubo noche de bodas, ni relaciones íntimas, ni nada. Y la excusa era que toda la familia estaba en la casa y no podíamos dejarlos ahí. A la semana nos fuimos a la ciudad donde ya íbamos a vivir y ahí comenzó el verdadero infierno. Era distante. Yo prácticamente dormía sola porque él se quedaba hasta altas horas de la noche en la computadora. Ahí descubrí que es adicto a los videojuegos. Nunca me buscaba para tener intimidad. Entre nosotros no había besos apasionados, ni relaciones íntimas, nada. Solamente había cuando yo lo buscaba y fácilmente se notaba que lo hacía por cumplir. Transcurrió el tiempo y todo fue empeorando. Si al principio lo hacíamos una vez a la semana, a los tres meses ya era una vez cada 15 días. A los cuatro meses de casados descubrí su primera infidelidad. Encontré su computadora unos mensajes donde hablaba con una chica y le decía que extrañaba sus besos, sus piernas y que quería que fueran a un hotel. Su excusa fue que habían tenido algo hacía mucho tiempo, pero que ahora solamente era un relajo por el Facebook y que no tenía intención de verla. Esta vez le perdoné y continué. Su teléfono siempre estaba bloqueado y en silencio. Yo no aparecía en sus redes sociales, le reclamaba y él me decía que yo para qué le ponía tanta atención a eso. Pasaba horas en el baño, era cada vez más distante, comenzó a restringirme con el dinero, a decirme cosas feas, me criticaba, me criticaba todo lo que hacía en la casa, me hacía sentir que hacía las cosas mal, que no limpiaba bien. Gracias a Dios encontré un trabajo y ya lo veía menos, solo en la noche. Comenzó a llegar tarde, su hora de salida era a las 8 de la noche y llegaba no antes de las 11. Cada vez era peor su actitud, ya la intimidad era solo una vez al mes y hasta me rechazaba cuando lo buscaba. Muchas veces me tocaba y ya cuando estaba desnuda, se iba y me dejaba. Comencé a ir a terapia y eso me sirvió para empezar a abrir mi mente y me di cuenta que él no estaba bien. Comencé a descubrir que estaba viviendo con un posible psicópata. Estuve más atenta a los movimientos que hacía y una vez descubrí que me estaba haciendo infiel con una compañera de su trabajo por unas fotos que ella publicó con él en viajes, comidas. A esta mujer me la sentó enfrente en varias reuniones de trabajo a las que asistía con él. Ahí su excusa fue que ella lo acosaba, pero esta vez no le creí ninguno de sus cuentos. Recogí mis cosas y me fui. Ya era tanto el daño psicológico que jamás pude considerar regresar. Al contrario, todo se convirtió en odio. Comenzó a rogarme, a buscarme, pero su falsedad se le cayó cuando le hice saber todo a su mamá. Ahí sí se enfureció, me amenazó, me bloqueó y no me escribió más. He vivido un duelo fuerte porque duele en el alma darse cuenta que nunca existió ese amor que pensabas que era recíproco, pero sigo adelante y de lo que sí estoy segura es que jamás regresaré. Luego de varias terapias e investigaciones, me aseguré de que es un hombre con trastorno de psicopatía emocional, que no es capaz de sentir empatía ni compasión por nadie. Esta persona no tiene amigos, siempre está solo, es despiadado, cruel, irónico, impulsivo, casi no duerme, es manipulador, mentiroso, tiene sangre fría para inventarte cualquier mentira y te la puede decir mirándote a la cara. Es muy grave el daño emocional que dejan estas personas, pero sí se puede continuar y salir adelante. Yo después de esto apliqué contacto cero. Me encuentro gestionando el divorcio y alimentando cada vez más mi amor propio y mi valor como mujer. Espero que esto le sirva a esas personas que se encuentran con parejas así. Un maltrato no tiene justificación. Uno siente que se le acaba la vida, pero no es así. Todo lo contrario. La vida comienza después de sacar toda esa basura. No existe un medicamento, magia ni superpoderes que te ayuden a tomar la decisión. Solo con valentía o varios y amor propio se puede lograr. Felicidades reina, felicidades y muchas gracias. Para seguir conectada con estas historias, no olviden suscribirse, darle like, compartir el video y activar la campanita para que sepan cuándo tenemos historia nueva o estamos en vivo. Y el libro sigue disponible en unareina.com, unareina.com. Muchísimas gracias por adquirirlo, unareina.com. Y a seguir desfilando como las reinas absolutas de sus vidas, que son que nunca nadie les quite la corona. Chau, chau.